El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, aquí estamos, una vez más, construyendo desde el amor, tejiendo hogares con ustedes, felices de encontrarnos nuevamente en nuestro programa, acudiendo a esta cita que tenemos todos los días, para eso, para seguir tejiendo hogares, para formarnos mejor como cuidadores, como padres, como personas, y seguir tratando desde todo lo que podemos darle nuestro mejor trabajo, nuestro amor a nuestros hijos. Bienvenidos todos a este Paso a Paso, hoy, Moni, ¿qué más? Hola a todos, hola Leito, bien, bien, contenta, con el tema de hoy, uno se contagia, ¿no? Bueno, ya estaba yo aquí, viendo a nuestras vidas reales y expertos, ensayar iba a uno como, yo me traje la falda que era... Sí, sí, está bien, eso es que podría ser uno muy folclórica pues. Sí, me vine folclórica hoy, para hablar de este tema, los niños y el folclor, un tema que hemos tenido olvidado, que pocas bolas le paramos, pero que afortunadamente hay personas que hacen esfuerzos para que esto no se pierda por la importancia que tiene para un niño conocer el folclor y sobre todo más allá de conocer el folclor, lo que viene con el folclor, que es la principal razón por la que debería estar siempre presente en la vida de los niños. Hay investigaciones de hecho dedicadas a hablar de todo ello, de los beneficios que puede tener un niño, de las implicaciones que puede tener el folclor en la vida y en el desarrollo de un niño y la responsabilidad que como adultos tenemos a la hora de contarles sobre el folclor a nuestros hijos. Sí, es un tema como por allá archivado y ellos han crecido o hemos todos siempre crecido con la idea de que esa música es la de los abuelitos. Es muy curioso porque es que cuando uno habla de folclor la gente lo asume como una cosa olvidada, pero es que el folclor es lo que vivimos todos los días, con el folclor estamos permanentemente en contacto y mucha gente cree que el folclor o es algo de mal gusto o por allá lo viejito, lo que suena como a viejito, como desde hace muchos tiempos, que el folclor se remite únicamente al tema de la música, por ejemplo, y el folclor lo tenemos presente en cada cosa y cada cosa nos da la oportunidad de enseñarles a nuestros hijos de folclor, desde la música, desde la comida, desde tantas fiestas a los que llega uno a un pueblo y sí, son las fiestas de qué tal y ahí tenemos una oportunidad para compartir con nuestros hijos, además porque es la mejor forma de enseñarles a ellos quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos, cómo nos hemos construido como sociedad. Entonces me gusta mucho, me interesa mucho este tema y sí, es algo en lo que no pensamos, pero con lo que estamos conviviendo permanentemente. Ese es nuestro tema de hoy, los niños y el folclor, ¿a ustedes cómo les va con él? Pues nos llaman al 268-6033, si de pronto el hijo ya canta las canciones, ah, que las canciones que cantaba el abuelito, que puede ser una forma. Pero es que además veo de todo eso, yendo un poco más allá, si uno hace pues como un análisis consciente, que es lo que tratamos de hacer acá en Paso a Paso, eso del folclor se ha vuelto hasta muchas veces como despectivo, oigan a este tan folclórico, pues, se la cogió de Ruana, de Valde, aquí no vino fue a hacer nada y es una expresión, diría yo, muy mal utilizada, y de eso vamos a hablar hoy justamente como antesala de un evento hermoso que ya lleva mucho tiempo, ¿cierto? Que hace parte de nuestro folclor. Además, folclor, vale la pena decirlo, folk es pueblo, y el lore, porque se escribe folclore, dicen los estudiosos, es como el saber, el conocimiento, el conocimiento del pueblo, ahí está resumido eso. Incluso, Moni, no sabía yo, el 22 de agosto justamente, es el día declarado por la UNESCO como el día del folclor. Pues bien, de eso estaremos hablando hoy, como antesala, este video bien hecho, bonito, cantado, que no hace alusión propiamente a nuestro folclor, pero sí al de otra cultura, y aquí está para ustedes. Qué buen mensaje. Ahí está nuestro video con un bonito mensaje, además, hablando del empoderamiento femenino, cosa que me gusta mucho también. Muy bien, hoy hablamos de los niños y el folclor, y pues para dar inicio a este programa, aquí está nuestra vida real. Hoy nos acompaña en Paso a Paso, una familia compuesta por Dolly Castellón, mamá, a mi izquierda, el señor Juan Guillermo Trejos y Ana Sofía Trejos. Guillermo, Ana Sofía, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por estar acá. ¿Pensaron en el vestido justamente por el programa, o hace parte del folclor de la familia? Debo muy colorida, muy alegre, de la familia. Hace parte del folclor de la familia, somos una familia muy alegre, muy folclóricas, muy alegres, nos encanta el folclor. Bueno, ¿cómo es la historia de ustedes con el folclor? ¿Cómo llegaron a él? ¿Cómo ha sido, digamos, ese proceso de transmitirle el folclor a Ana Sofía? Bueno, ¿cómo funciona? Pues, a ver, la realidad no fue que nosotros se lo transmitiéramos, fue que ella decidió el camino por la música colombiana. ¿Pero cómo lo encontró? ¿Cómo encontró ese camino? Bueno, ¿cuento yo la historia y la cuentas tú, Ana? Ana, ya, cuéntanos, sí. Ah, bueno, el papá, inicio. Resulta que en un diciembre estábamos en un concierto en Plaza Mayor navideña. Ella tenía tres añitos y ella se quedó en la tarima, mire y mire la tarima, y decía, yo quiero cantar ahí. Y es ahí donde uno viene y también tiene que uno ser elocuente con los hijos y ellos nos enseñan a nosotros. Entonces, resulta que ella nos decía, yo quiero estar ahí. Nosotros hablamos con la directora del grupo, Silvia Zapata, y ella nos dijo que no estábamos chiquitas. A los tres añitos y medio volvió y nos dijo, ¿por qué no me llevan a Colombia, canta y encanta, que yo quiero estar ahí? Seguió insistiendo, entonces nosotros dijimos, no, vamos a llevarla porque es que es reiterativo. Y la llevamos, la directora nos dijo, está muy chiquita todavía. Nosotros le explicamos y nos dijo, venga, yo le hago una pequeña entrevista. Salió de la entrevista, matrícula. Y desde los tres añitos y medio está en la academia y ya tiene ocho años. Y siempre pensando en cantar. ¿Te gustaba cantar, Ana Sofía? Sí, mucho. Pues es un sueño hecho realidad que yo pueda transmitir este regalo como, pues, como cantar a la gente. ¿Y por qué música colombiana? ¿Escuchabas mucho música colombiana en tu casa? ¿O a quién escuchaste que te llamó la atención ese tipo de música? Por ejemplo, cuando mi papá acabó de contar la historia que yo veía niños cantando música colombiana, eso me llevó a la música colombiana. ¿Y escuchas otro tipo de música? No sé, reggaetón, salsa. No, ¿no te gusta? Sí, me gusta y me gusta mucho la balada. Sí. Pero cuando tú estás por ahí, tranquila, que quieres escuchar música, ¿pones música colombiana o lo dedicas exclusivamente para esos espacios como de práctica y de presentaciones artísticas o hace parte de tu día a día? Hace parte de mi día a día. Sí, o sea, tienes una playlist de música colombiana y vas escuchando para diferentes actividades. Nosotros no sabemos lo que es ella, jugar con muñecas. Todo el día se la pasa cantando. Entonces, ¿uno qué hace? Acompañarla. Bueno, ¿y cuál era la relación de ustedes antes de que Ana Sofía tuviera este contacto con el folclore? ¿Sabían de folclore? ¿Habían escuchado? No, en particular, la verdad, pues yo muy dedicada a la academia y me dedicaba a ver a mi trabajo y a mis cosas, pues la música más bien poco. O sea, uno de vez en cuando escuchaba baladas, una emisora, pero no somos una familia de músicos, no somos una familia de artistas, fue más bien al contrario. Ana Sofía vino con eso en su ser y ella nos contagió a nosotros y al resto de la familia, de la importancia de la música, de lo que implica la música para un ser humano, para que un ser humano transmita como todas esas emociones que tienen en el alma. Yo creo que vino como una maestra a enseñarnos ese arte tan maravilloso que es la música. ¿Qué han aprendido ustedes del proceso de ello? No, qué compromiso tan bravo el que tiene. Porque eso es una disciplina total. Ella es ahora, incluso hace 15 días que estaba en vacaciones, decía, mamá, qué pereza estar un día en la casa sin hacer nada. Ya ella tiene como una especie de rutina, los ensayos, las prácticas, todo eso, va y canta, viene, hace tareas, entonces es una disciplina total. Y de un momento a otro no tenía nada y ella decía, no, qué pereza estar aquí. No veo la hora de volver a la academia. Necesito hacer algo. Necesito hacer algo. ¿A ti qué te ha enseñado el folclor? Bueno, que uno debe transmitir la música colombiana al folclor a todos, todo el público, porque uno debe sentir lo que siente y eso me enseñó Colombia Canta y el folclor. Y sabe que hay algo importante que a mí cuando ella decidió cantar música colombiana, para mí fue como una expedida de respiro porque a mí me gusta la música vieja. Yo tengo un tío que tocó en el trío América hace muchos años, que todavía tiene ochenta y pico de años, entonces todavía toca guitarra, pero para mí es muy motivante porque yo soy uno de los que promulga y dice que la cultura es fundamental para nosotros y que nosotros no nos podemos olvidar de nuestra cultura. Y tratamos de inculcarle a los muchachos, a los jóvenes sobre todo, que sigamos la cultura, que no dejemos perder las raíces sobre todo. ¿Qué de la cultura has aprendido tú a través del folclor? ¿De qué te has enterado de los pueblos, de las culturas, de la idiosincrasia, las letras de las canciones? ¿Qué te han enseñado, qué te han dejado? Pues las letras de las canciones que yo trabajo con Colombia Canta son muy especiales, tenemos muchas, muchas. Y hago parte del coro y todo es muy lindo allá. ¿Y cuál es tu canción favorita? ¿De la música colombiana? Sí, de la música colombiana. Es que tengo varios, todas están por igual. Pero menciónanos algunas. De pronto la conocen, estoy vivo. ¿De quién? Es de... ¿De Corchela Autor? Leónia de La Verde. Ah, vea, ya la mamá, ya está a la par. La mamá de autores, de género. Claro. Bueno, pues obvio la música colombiana es bastante amplia, sí, tenemos muchas regiones, somos un país además multicultural. ¿Hay alguna región del país que te atrape más en cuanto a su música y su folclore? Nada, es en general. Como lo que expresan a través, la alegría siempre está presente, por muy distinto que sea el género. Ahí está, los colores, el vestuario, ¿qué es lo que más te apasiona? No, todo, todo, todo. ¿Y has intentado cantar otra música? Sí. Como siempre me ha gustado mucho la balada, igualmente la balada y la colombiana están juntitas. Y las letras de la balada son muy lindas, también como la música colombiana, no dicen palabras ni nada. No dicen palabras ni nada. A esta familia le falta un integrante común y que es Juan Sebastián, de 14 años, Juan Esteban, de 14 años. Hermano mayor, ¿pasa lo mismo con Juan Esteban con el tema o es otra historia diferente? ¿No hay esa misma simpatía por este tipo de música? Pues te cuento, Juan Esteban, sí, bueno, va a cumplir 15 años y pues la vida era muy tranquila con Juan Esteban, ha sido muy tranquila porque es como el ritmo normal que lleva un chico. Él no es al contrario, él no le atrae la música, la escucha a veces cantando y es, ay, madre, ya empezó. Yo le tocó porque él quiso con el alma tener una hermana. Entonces, llegan a Sofía con todo eso y yo lo que le contesto es, ¿usted quería tener una hermanita? Mi hijo le dio el paquete completo. Con serenata incluida todos los días. Con serenata incluida todos los días. Entonces, no, él es totalmente diferente. Él sigue como los pasos de la mamá, manifiesta que quiere ser abogado. Es como muy nosotros en nuestra cotidianidad. El deporte, le gusta jugar baloncesto, pero de ahí no se te sale. Él dice, es que si vamos a un concierto de Sofía, dice, venga, vamos y la acompañamos, pero que no se hace tan seguido. ¿Qué dan ustedes como familia encontrado en el mundo del folclor? Pues porque ahora asisten a eventos, aquí, allá, están acompañando el proceso de Ana Sofía y eso hace que se reúnan con gente que comparte esos mismos intereses y que van por el mismo camino. ¿Qué los ha sorprendido este mundo? ¿Qué han encontrado? ¿Qué sensaciones les ha dejado la gente? Mira, ha sido muy especial porque Colombia Canta en Canta es una familia. Entonces, allá tú llegas y encuentras otros padres de familia, otras mamás, otros papás, con ese sentimiento que creen en la música colombiana, que creen en todos esos valores. Entonces, vos llegas ahí y es un lugar incluso donde yo a veces la dejo a ella y me voy a hacer mis actividades pues porque tiene que hacer unas otras cosas y se queda uno tranquila porque es un ambiente súper sano. Entonces, eso es lo que me ha gustado mucho, que he encontrado ahí uno en Colombia Canta toda una familia, personas con quien compartir todos estos valores y aprendiendo cada día. Porque como lo dijimos, no éramos del género musical. Entonces, para nosotros ha sido un aprendizaje de aprender letras. Yo con ella a veces me siento y yo, bueno, vamos a trabajar para la clase de técnica vocal. Entonces, nos sentamos, ella canta. Yo ya aprendí cuando la nota está alta, cuando está baja. Ya tiene el mismo repertorio de ella. Pues llámese los autores. Ya le digo, una canción sin saber quién es el compositor, imagínate. Es como si tú escribes una canción y nadie se acuerda que fuiste tú la que la escribió. Entonces, es un trabajo muy bonito, pues me involucra como en su mundo. Qué chévere. Ana Sofía, ¿tú a dónde piensas llegar con esto que has emprendido? ¿Qué te gustaría? Me gustaría llegar a países como Estados Unidos, París y muchos más. A llegar allá con el folclore y representar a Colombia y decir, de esto se canta en mi tierra, de esto se baila en mi tierra, de esto se come, así nos vestimos. ¿Sí? Sí. ¿Te lo sueñas? Sí. Pues creo que tienes una familia que te va a apoyar mucho con ese sueño que vas ahí en el camino. Por ejemplo, el proceso de Colombia Canta y Encanta le permitió a ella llegar a la Voz Kids. Todo el trabajo de la técnica vocal y es muy particular porque ella en la entrevista que le hacían decía que quería estar de aeropuerto en aeropuerto, de país en país. Y yo a veces miraba eso y decía, yo pensaba, era como en el bolsillo, Dios mío, aeropuerto, país en país, cantando. Bueno, cada día trae su afán, pero a veces siento que la música es mágica. La va llevando. La va llevando. Al ritmo de la música. Pues muchísimas gracias por compartir la historia. Hoy vamos a dedicar este programa a la importancia del folclore en la vida y en el desarrollo de los niños, siempre apuntándole a Colombia Canta y Encanta, que como les decíamos es un evento súper tradicional que arrastra, así como arrastró a Ana Sofía, a muchos niños que nunca han tenido contacto con el folclore, no solo a los niños, sino evidentemente, como ha quedado mostrado aquí a las familias. Y vamos a hablar de cada detalle de este evento después del corte al que nos vamos con la frase. Muchas gracias. Y ánimo. Ya, te veremos en muchos países. Chao, chao. Vamos a la pausa con la frase en Paso a Paso. De repente, solo nos metemos a escritura, matemáticas y olvidamos una parte importante del ser humano, como son los sentimientos. Los sentimientos se reflejan allí, en el arte, y el folclore es parte de nuestro arte. Ya volvemos a Paso a Paso. 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 Ahí teníamos a David en nuestro Mamarazzi, de Paso a Paso, bajando una escala no propiamente musicales, pero sí, está ahí, en nuestro Mamarazzi, donde ustedes pueden enviar también sus videos y fotografías a pasoapaso.arroba.tlmedellin.tv. Y a propósito de saludos, quiero enviar hoy dos muy especiales, Moni, a Carolina Lopera, mamá de Matías y Elena, que nos ven desde Canadá. Escribió a alguien, salúdenlos, no se pierdan el programa todos los días, a veces tratan de comunicarse, no pueden. Sin, saludos para Carolina y para Adriana Monsalve y José Miguel, que nos dice Adriana, la mamá de José Miguel, nos ve todos los días, disfruta mucho, tiene una condición muy especial José Miguel, y dice, todos los días se ve el programa, ríe, disfruta mucho y les encanta verlos. Él es el que me pone a ver paso a paso, pues bueno, saludos para José Miguel y para todos en casa. Muchas gracias a todos los que, como ellos, se conectan todos los días con este Paso a Paso. Hoy hablamos de Folclor, la línea está abierta 268-6033, el Folclor y los Niños, y ya está con nosotros la experta en Paso a Paso. Está con nosotros Silvia Zapata Durango, ella es directora general de Colombia Canta y Encanta, escuela de formación musical basada en el folclor colombiano, además, pues una artista muy reconocida, ustedes muchos seguramente la recordarán, ganadora, yo no sé, un sinnúmero de festivales de la música colombiana. Silvia, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un saludo para todas las personas que están conectadas con Paso a Paso. Bueno, Colombia Canta y Encanta estamos aquí discutiendo, ¿cuántos años lleva? 17, 18, 17 años. Lleva 18 años, pero llevamos en un festival nacional que estamos en esta semana celebrando 17, o sea, al añito empezamos con festival y ha sido ininterrumpible. O sea, primero empezó la academia, ¿es una academia, es una escuela? Empezó la entidad, como una entidad sin ánimo de lucro, y al año empezamos a hacer festival y empezó la escuela en el 2009, eso se demoró un tiempito. Cosa que yo, por ejemplo, no sabía, o sea, tenía clarísimo lo del evento, lo del festival, Colombia Canta y Encanta como festival, pero no sabía que tenían esa parte de formación. Sí, tenemos formación continua de febrero a diciembre, es la única escuela que tenemos en el país dedicada totalmente a formar niños a través del folclore colombiano. ¿Y qué tantos niños hay inscritos? ¿Cada vez más? ¿Cada vez menos? ¿Toca pedalearle mucho al asunto por falta como de esa cultura que hoy queremos incentivar? Mira, si la hay, ha sido un proceso, pues nosotros nunca nos marcamos unas metas, pero la vocación nos fue abriendo rutas, nos abriendo puertas, empezamos con ocho niños que querían cantar y ahorita tenemos 150 familias y siguen llegando todos los días más. ¿Basados únicamente, Silvia, en el canto, o también hay danza, asumen el folclore como en general, o enfocados más en la música colombiana como tal? Mira, es muy importante tu pregunta, nosotros estamos convencidos que la música, si nosotros no le colocamos la danza y la actuación, el niño no va a cancelar el pánico escénico, y eso es una práctica que se debe hacer, y para nosotros es importantísimo, sin practicar no hay maestro, lo hacemos continuamente. Bueno, concentrémonos un poco en el... Ah, no, pero antes, ¿sabes qué quería preguntar? ¿Por qué llegan la mayoría de las familias que llegan allá? ¿Motivados por los padres? ¿Por qué vieron en algún video, no sé, la Vosquiz, o algún programa de estos, y quieren cantar música colombiana para que los escojas se pedan? ¿O por cuál es la razón principal por la que llegan? Mira, nosotros hacemos mucha circulación a nivel nacional e internacional con los niños, entonces, en una de esas presentaciones de nuestro grupo artístico, que es un grupo de 25 niños, donde hacemos la interacción de las tres disciplinas, del canto, la actuación y la danza, pues, tiene mucho color, tiene mucha espontaneidad, los niños son actores, actrices, entonces, los padres de familia ven y generalmente tengo una filita de papás pidiendo tarjeta porque queremos estar allá. Eso ha sido una cosa, los eventos. Lo otro ha sido que los mismos padres de familia se han encargado de llevar los mismos niños. Llevan vino mi amiguita, vino mi vecina, vino compañera del colegio, y esos llegan todos los días niños allá. Bueno, genial, sí. Ahora sí quería yo preguntarle por el evento como tal. Bueno. Eso es cada año, en qué consiste, es un festival, y la palabra festival de entrada nos lleva a que no hay un ganador, no hay una competencia, cómo se realiza, cuántos niños participan. Bueno, te cuento, ese es un programa que ya está en su versión número 17, y es un encuentro nacional de niños talentosos que están trabajando y ejercitando la música folclórica de Colombia. Y nosotros hacemos una convocatoria, pero en este momento le metimos también la danza, programas de actuación, clases maestras, y vienen compositores, y se vuelve un festival donde ya hicimos una competencia, porque hay muchos niños trabajando maravillosamente en estas áreas de puesta en escena, de proyección. Y entonces, en este festival, hemos contado, más de 400 niños en escena van a estar. Bueno, buenísimo, los niños se inscriben, ¿cómo se ganan un cupo allí? ¿Esamos de concurso o solo de presentación artística? ¿Hay una premiación? Hay un concurso, por una parte hay un concurso, pero por otra tenemos presentaciones, conciertos, encuentros, clases, lo que te dice, clases maestras y demás, y encuentros de danza, donde en un mero encuentro de danza estás presentando 120, 130 niños, y todo va a ser en el Teatro Pablo Tobon Uribe. ¿Cuándo? Eso es entre el viernes, sábado, domingo, mañana. El sábado y el domingo tenemos desplazamiento a Santa Elena, Río Negro, estamos en Tutucán, estamos en otros teatros. O sea, son varios escenarios. Varios escenarios, sí. Y el domingo es una invitación muy especial que queremos hacer a todos, porque no se pueden perder la gran final, que es donde está la crema innata de lo que hacemos, sí. Allí vamos a tener como invitada especial a Adriana Lucía, que es una folclorista divina, que ama esto, que sabe los objetivos que estamos trabajando, y va a estar allí presentándose. Tenemos un musidrama de nuestros niños que se llama Linda Colombia, Linda el Amor, eso es hermosísimo, con el Teatro Musical de Medellín también. Y vamos a tener la premiación de ese concurso que quisimos hacer este año, donde se van a ganar, alguien se va a ganar el gran premio Talento Colombia Canta. ¿Son niños desde qué edades? En la escuela tenemos niños desde los dos años, pero en el encuentro estamos actuando con niños desde seis años hasta dieciséis. Muy bien, pues a lo que vinimos entonces, para que nos motivemos más a asistir, yo propondría que comiencen a marcar, si quieren boletas, para ir ese día a ver a Adriana Lucía y todo lo que habrá en ese evento central de Colombia Canta y Encanta, y al final hacemos el sorteo, porque muy gentilmente nos han ofrecido algunas boletas para los televidentes, pero como hoy queremos aprender realmente la importancia del folclor, pues empecemos por ahí. ¿Qué es folclor? ¿Qué se entiende por folclor? Folclor es el sentimiento de un pueblo, es la identidad, es aquello que toca con nuestras raíces, de lo cual nace y se fortalece una personalidad, lo cual nosotros estamos tratando de llevar por sobre, inclusive la música, que sea que el individuo, que el niño se forme, pareciéndose a sí mismo y no pareciéndose a nadie más, a ninguna otra cultura, porque ahí tiene mucha parte de felicidad. Que además es como el rasgo más auténtico de nosotros, como cultura, eso es lo que defiende, digamos, de alguna manera el folclor. Vamos a ir a la línea, porque ya tenemos llamada y seguimos conversando con Silvia. Claudia está con nosotros en el 268-6033, mamá de Daniel. Claudia, bienvenida, ¿cómo vas? Claudia. Hola. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, gracias. Yo iba a decir, yo conozco a Claudia, yo conozco a Claudia, esas canciones del folclor también. Claudia, ¿cuánto tiene Daniel? Tiene 12 años. Perfecto, ¿y cuál es tu aporte a nuestro tema de hoy, el tema del folclor? Ah, pues me parece súper, porque hay que apoyar nuestro folclor. ¿Lo haces con Daniel de qué manera? Pues, escuchando la musiquita colombiana, los porritos también, en nuestros encuentros familiares. Bueno, buenísimo, por ahí empieza, por ahí empiezan, ¿cierto? Así es, así se van contagiando. Claudia, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, quisiera saber bien en qué lugar está esto, en Medellín, y los valores o el teléfono donde nos podamos comunicar fácilmente. La sede de Colombia canta y encanta. Bueno, en Ticket Express, te dan toda la información sobre la boletería, es el domingo a las 3 de la tarde. Pero, ¿pero la escuela de formación? La escuela de formación está en el sector estadio. Allí voy a dar un teléfono, es el 234-4969, allí te dan toda la información de cómo llegas, cómo es la matrícula, cuáles son las clases. A ver si lo apunté bien, Silvia, 234-4969. 69. Ok, 234-4969. Estamos de 7 de la mañana a 7 de la noche. Le contestan uno cantando. Si tú quieres. Sí. Volviendo al tema de la importancia del folclor, ¿qué beneficios trae para un niño el estar de alguna manera expuesto al folclor? Bueno, lo que te decía, primero, pues la identidad a sí mismo, eso ya es una ganancia demasiado grande. Nuestros repertorios están modernizados, no estamos hablando de música vieja. Es unos ritmos tradicionales, pero son unas nuevas composiciones que tenemos cantidad de compositores que estamos en eso, renovando el repertorio para la nueva generación. Y esto habla de un nuevo entorno, de una nueva letra, de otra energía, de palabras que ellos utilizan, el lenguaje de ellos es diferente. De nuevos sonidos, de nuevas cosas. Me gusta mucho lo que dice Silvia, porque es que, bueno, lo veíamos con nuestra vida real y creo que es muy común escuchar en las familias eso. Es que la música de los abuelos, la música vieja y creo que la sola presencia, por ejemplo, de Adriana Lucía en el festival, pues habla mucho de eso porque, digamos, es una de las figuras del folclor ahora, empezándolo desde el vallenato, pero que también muestra eso, como una renovación en los sonidos, en la letra, en la estética de sus canciones, de las presentaciones, que no es simplemente como si, lo que nos quedamos, el sombrero, la paruma, el carril, en el caso de Antioquia, pues, por poner un ejemplo. Sí, pero mira, por ejemplo, lo que es el color y la actitud de un niño cuando está haciendo nuestras músicas colombianas nuevas, que están hablando de lo de ellos, están contando historias, son canciones pedagógicas, canciones que tienen mensajes para la vida, para que les hagan mucho bien a la vez. Entonces, ese niño definitivamente tiene que ser un niño distinto, ¿no? Sí. Un niño muy natural, muy espontáneo, muy tranquilo, por lo tanto, muy inteligente. Ese es como el legado de las letras de estas canciones. Sí. Lo que dejan los niños, el de alguna manera interpretar y tener, digamos, una comprensión de lectura y de interpretación de las letras, que marca la diferencia con otro tipo de música. O sea, no es música por música. Mira, es que para que un niño salga a escena, nosotros lo tenemos que preparar también enseñándole cuál es el alma del compositor y haciendo que él haga conexión con esa alma para que pueda interpretar. Ellos son actores y son actrices a la vez. Entonces, tengo que cantar, tengo que conocer también la parte dancística, pero yo tengo que actuar mi música porque la siento y eso se vuelve muy natural. ¿Hay niños que traen como el folclore en las venas? ¿O todos pueden desarrollar, digamos, esas actitudes para la interpretación y para amar y conservar y sentir y transmitir el folclore? ¿Todos? Todos lo aprenden. Mira, es que el concepto que hay cultural es que de pronto es lo que decías, que música de abuelitos y no es para nada eso. Lo vamos a ver ahorita cuando presentemos los niños. Ellos aprenden a sentir la música, ¿sí? Ellos aprenden a expresarla y como la acogen y la acogen y la eligen como acompañamiento de vida, ellos se vuelven un ejemplo para las nuevas generaciones. Pero indudablemente el ambiente de la casa, el entorno marca la diferencia y es el que da la pauta en esa formación del folclore. Yo lo digo por experiencia, además de mi gusto por la música. La playlist de nosotros es una cosa muy curiosa porque puede sonar por decir algo Joy Arroyo, Totó la Mompocina, Jorge Velosa y después un reggaetón. En eso también digamos los padres tenemos digamos la responsabilidad pero más que responsabilidad una oportunidad para de esa manera llevarlos a ellos a la música en este caso por ejemplo tan variada en nuestro país que es en donde está todo el folclore. Mira, pero ocurre muy bonito es que los niños aprenden la música y los papás empiezan también a asimilar a enamorarse de ellas ellos erizan ellos lloran cuando ven sus niños en acción. Como pasó con nuestra vida real, ¿no? Exactamente entonces tenemos que hacer la escuela tiene que hacer este clic también con la familia y lo logramos y yo pienso que ahí es una de nuestras fortalezas porque hay una conciencia del beneficio de lo que estamos haciendo. ¿Cómo hace uno para desarrollar en ellos ese gusto por el folclore desde que están pequeños? Exponiéndolos no sé si en vez de ponerles canciones infantiles entonces debiéramos ponerles esta música colombiana ¿por dónde arrancamos? Hay que ponerles de todo lógicamente porque no vamos en contraversión con las músicas urbanas pero sí debemos tener un equilibrio entre una cosa y la otra la escuela se ocupa de una parte que el papá asimila y la mamá entonces ya tienen en sus casas el repertorio variado donde está incluida la música folclórica y ellos las disfrutan. Digamos que toda esa parte comercial pues que hay ahora con el mercado musical ha tal vez interferido de alguna manera en esta función en transmitirles la música colombiana desde pequeños porque pues lo que venden no es propiamente música colombiana lo que están expuestos en los medios frecuentemente no es propiamente música colombiana y ahí es donde dice Leo pues es nuestra responsabilidad y más que responsabilidad oportunidad para empezar desde casa a exponerlos al folclore. Bueno ese ha sido el gran meollo del asunto de nuestro trabajo que es una vocación y es que la difusión de pronto no está a ser comercial aunque sí lo es nosotros lo hemos podido comprobar que sí lo es tenemos un ejército grandísimo en todo el país solo que no es tan visible porque en los medios no hay la puerta tan abierta aunque de antemano agradezco todas las oportunidades pero somos personas que nos toca trabajar pues el doble pero la pasión por el arte y por esto que hacemos y sobre todo este el beneficio ese servicio que estamos prestando no tiene no tiene otro pago mayor que ver un niño en acción con una personalidad alta representando a su país con dignidad. Silvia ha evolucionado digamos hablando de la música colombiana que es lo que vos mejor manejas las letras la música pensando en los niños o los niños siguen aprendiendo no sé hablo de lo que le escuché a mi papá cuatro preguntas las acacias que uno escucha esa música vieja mira imagínate nomás un niño de seis o siete años que llegue a nuestra escuela y que lo pongamos a cantar yo también 20 años pues eso no tiene sentido entonces entonces el camino de la vida yo cantaba que yo entretenía las visitas cantando cuatro preguntas y mira como te parece es deprimente ahorita tenemos esos unos repertorios donde como te digo son repertorios que tienen conexión con la vida mensajes para la vida mensajes donde ellos si uno al cantar ora dos veces pues mira si se está poniendo música pesada le está haciendo doble daño aquí estamos haciendo mensajes de conexión para la vida la programación neurolingüística inmersa en los repertorios es también una de nuestras fortalezas y en eso estamos siendo muy cuidadosos hay compositores ahora nuevos que emergen mejor dicho ustedes en la escuela también sacan compositores que luego se dedican justamente a producir lo que tanto aprendieron y pues que después de tantos años llevarán ya en su sangre estamos en ese momento en un trabajo arduo para conseguir compositores porque tenemos muchísimos intérpretes compositores muy poquitos pero por ejemplo en nuestro festival hay un programa que se llama En el encuentro del niño y el compositor y vienen compositores de Bogotá y Santander a hacer una interacción con los niños para motivarlos pero las composiciones todas son muy lindas y tenemos cualquier cantidad de compositores de todos los departamentos en este cuento de hacer nueva nueva la música de Colombia para que la nueva generación salga empoderada y enamorada de lo nuestro ¿Qué define esa generación que ustedes manejan perfectamente y que conocen muy bien que ha sido marcada e intervenida por el folclor desde pequeños que sobresale digamos en esos niños que lo practican que lo viven que lo sienten que logran integrarlo como parte de su desarrollo Mira, son niños que no tienen pánico escénico cosa que los adultos en la gran mayoría no se trabajó no tienen el pánico escénico son niños que son espontáneos que son creativos que tienen un alto sentido de la memoria de la responsabilidad porque la música es muy ordenadora es muy armonizante entonces son niños diferentes yo lo único que siempre digo es que son niños diferentes y no lo digo yo solamente es que los papás dicen miren llevemos los niños a la música colombiana que allí en aquella escuela y en todos los todos los los puntos donde estamos trabajando este tema decimos es que nuestros niños son distintos son niños espontáneos son tranquilos son bondadosos son transparentes alegres son comunicativos la verdad es que uno se alcanza a percibir algo cuando habla con un niño que ha estado como expuesto pues sin ser muy conocedora del tema pero lo que uno ve lo poco que ven los medios o las veces que tiene contacto con ellos como nos pone aquí digamos la oportunidad de este programa pero si son niños distintos son diferentes mira son niños transparentes ellos no tienen miedos muchos miedos que tienen los demás entonces saben elegir el camino tienen muy claro que es de la vida y que no pertenece a él eso ya es una ganancia demasiado grande es decir que los papás que tal vez consideren una opción para sus hijos como una diría yo herramienta de crianza del folclor porque así puede ser visto según como lo abordan allí no necesariamente tendrían que descartarla si el niño por ejemplo no canta bien si no es afinado mira todos los seres humanos somos hechos con música lo que pasa es que en el ADN de pronto no ha habido una tradición de contacto con ella pero llegan niños absolutamente desafinados arritmicos y hemos logrado sacar niños hacer programas visiblemente a nivel nacional niños que eran totalmente desafinados porque la constancia el deseo el interés poderles tener una metodología una pedagogía que los enamore y ellos ahí están mientras persistan se logra vamos a irnos a la pausa porque por supuesto vendrá la práctica ya nos lo adelantó acá nuestra experta para ver a los niños en acción pero recordemos antes el evento central del domingo el domingo a las tres de la tarde nadie se vaya a perder la gran final de nuestro festival Colombia Canta y Encanta donde tendremos Adriana Lucía el musidrama de nuestro grupo profesional Colombia Canta y Encanta con la obra Linda Colombia Lindo el Amor eso es una cosa bellísima interactuando con el teatro musical de Medellín y vamos a tener la premiación en el teatro Pablo Tobón Uribe a las seis de la tarde y la premiación de nuestro concurso nacional de los mejores talentos las mejores puestas en escena que hay en el momento a partir de las nuevas generaciones perfecto festival Colombia Canta y Encanta nos vamos a ir a la pausa con un video muchos también de las nuevas generaciones escucharon el gato volador que era que como una especie de champete pero antes del gato volador Fulgencio García un compositor colombiano escribió una cosa que llamó la gata golosa y este es un video de un clarinetista acompañado por un niño en el triple tocando la gata golosa Estás viendo Paso a Paso Vengo con el alma llena de sonidos del folclor porque soy la pregonera de Colombia y su valor y florecen en mi canto los mentires en ayer de aquellos dobles ancestros que le dieron al país la belleza de lo nuestro en el ritmo del chotis Cuenta la historia que vino con algún conquistador que encendía las fiestas con su baile encantador Dicen que vino de España que es de origen escocés pero lo cierto es que su alma se abrazó a nuestra piel y embragado de montaña se quedó en Antioquia pues con su vestido elegante el chotis enamoró y en romerías mestizas absorbió nuestro sabor y al ascenderse en Colombia se hizo propio muy de aquí a todo el que ama a todo el que ama esa tierra siento orgullo de decir que así como del Bamako somos sueños del chotis soy de toda colombiana cuando canto este chotis que no me pueden perder porque es una superoportunidad no solo como plan para los niños sino como lo que hemos venido acá a transmitirles todo nuestro folclor construcción de identidad el fortalecimiento de la autoestima conocer de donde vienen eso les ayuda obviamente a proyectarse hacia donde van es bien importante además si nos emocionamos yo tengo acá pues la piel realmente erizada me ericé pero ir allá a ver cuántos niños en escena simultáneamente podemos ver el domingo el domingo van a estar por ahí unos 200 niños imagínense eso por supuesto llevar a los niños allá será una superoportunidad pues además de Ana Sofía está con nosotros Sebastián Rivera Sebastián bienvenido que ya habías estado por aquí claro aquí cantando también cuánto tiempo cantando Sebastián desde muy chiquito más o menos yo Colombia canta desde los 7 años y me empeccionaba la música mejor dicho la llevo en mis venas y como por qué quién te la mostró dónde la escuchaste por qué llegaste a la música colombiana bueno es una historia digna de contar a ver pues nosotros y mi mamá alguien le contó a mi mamá sobre Colombia Canta a Colombia Canta le cantaba mostrar su programa por la tarde todos los lunes festivos y entonces ahí fue cuando mi mamá Colombia Canta en Medellín de una nos fuimos nos inscribimos lo mismo doña Silvia nos hizo como la entrevista y eso y vea inscripción listo pasó la audición ¿te acuerdas cuál fue la primera canción que cantaste en Colombia Canta en Canta la primera canción es que son tantas que una ya ¿cómo hacen para aprenderse todo eso ustedes? eso es un proceso largo cierto y eso requiere de mucha memoria por lo cierto es que la música colombiana y en general la música infunde mucho la memoria de los niños los jóvenes los adultos ¿qué es lo que más te ha dejado el folclore a ti? ¿qué sientes? pues lo que más me ha dejado el folclore a mí es los mensajes porque ustedes saben la música colombiana tiene unos mensajes hermosos los géneros son muy variados existe también la cumbia y muchos más como el bambuco el pasillo el pasillo fiestero mejor dicho mejor dicho mejor dicho son de los que en la familia todo el mundo le daba cantate una cantate una cantate cante siempre les terminan cantando en las reuniones familiares sí por ejemplo cuando vení viene gente por ejemplo a mi casa mi tía mi sobrina no sé pues vienen y entonces yo les canto terminas cantando hagamos de cuenta que yo le doy una visita entonces que le doy de la tía yo le doy la tía yo le doy la tía que le cantan a esta tía un fox vamos con un fox que también es colombiano yo tengo derechos que adquirí desde el momento en que existí no en un papel pues el papel puede con todo sin tu amor todos los haremos cumplir yo soy la semilla que el creador puso en tus manos de asadón si no hay amor voy a vivir en el abismo y eso mismo es lo que voy a repartir quiero aprender estudiar y tener una familia mucho amor tener salud estudiar y tener una familia sin temor ver nuestros campos y ciudades florecer ver que nacemos cada nuevo amanecer quiero crecer sin temor y creer en el futuro sin temor recibir amor entregar amor sin ningún temor yo quiero crecer en mi país poder soñar y ser feliz que ya el terror deje vivir a tanta gente que inocentes ya no tengan que morir ver ver al campesino en su labor a nuestras madres dando amor que su dolor sea de parir y no de muerte que sea fuerte la esperanza de vivir quiero salir a jugar y correr las montañas sin temor ir a pasear ver el mar los nevados los desiertos sin temor ver nuestros campos y ciudades florecer ver que nacemos cada nuevo amanecer quiero crecer sin temor y creer en el futuro sin temor recibir amor entregar amor sin ningún temor sin ningún temor excelente como lo viene con quien se quiere ir comunica conmigo me volteé me volteé me volteé quiero ir a Colombia canta y encanta eso no me lo quiero perder allá este domingo a las 3 a las 3 en el Teatro Pablo Tobón 3 de la tarde Teatro Pablo Tobón Uribe hoy hay 3 ganadores de todas las llamadas que ya han sido sorteados tienen pase doble para ir este domingo a Colombia canta y encanta son Yuli Milena Usuga ganadora Bonnie Velásquez y David Linares son nuestros 3 ganadores de 3 pases dobles el resto que quedaron antojados que quieren llevar a los niños venta de boletas en el teatro me imagino en el teatro y el Tique de Express llegan antecitos de las 3 de la tarde Tique de Express en el Teatro Pablo Tobón Uribe allá van a estar más de 200 niños un equipo gigante detrás de logística producción acompañamiento y por supuesto una familia entera que va a ir a verlos aplaudirlos y que seguramente pues vamos a dejarnos contagiar por el folclore muchísimas gracias mucha suerte que siga muchos años más este evento promoviendo el folclore colombiano que bonita la hora muchas gracias y paso a paso vamos con la música de Colombia así es me lebró un cupito Mónica por favor nos vemos mañana en otro paso a paso chao chao chau 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 CC por Antarctica Films Argentina